Explosivas imágenes de Olga Moreno y Agustín Etienne pillados que vamos a comentar todos juntos. Ya sabéis que alrededor de la pareja de Agustín Etienne y Olga Moreno habrían surgido bastantes teorías, bulos, contradicciones, de repente, oye, te dejo de seguir en esta red social, borro tus fotos aquí, hago estos movimientos, se crean bulos... Ya sabéis cómo la relación de Agustín Etienne y Olga Moreno ha pasado por diferentes fases. Pues bien, han sido pillados en un restaurante, es cierto que hay mucha gente que estaría diciendo que en las imágenes, en estas explosivas imágenes en vídeo que os voy a poner, también fotos, estarían discutiendo, pero lógicamente no sabemos si estaban discutiendo entre ellos o qué estaba sucediendo en esa conversación. Yo os voy a poner las imágenes, tanto de vídeo como las fotos, y vosotros en la caja de comentarios, como siempre hacemos en el canal, en total libertad me daréis vuestra opinión. Si no estabas suscrito y no me conocías, yo te recomiendo que te suscribas, tienes el botón por aquí debajo, es totalmente gratuito y es muy importante activar la campanita que se quede en color oscuro todas las notificaciones para que te lleguen los vídeos. En este canal vas a encontrar las últimas horas de prensa del corazón, realitis, crónica social, crónica rosa, casas reales, que el tema está que arde. Es totalmente gratuito, suscríbete. A la comunidad, sabéis que no me canso de repetirlo en cada vídeo, me da igual repetirlo en cada vídeo, sois los mejores. Muchísimas gracias por el apoyo diario y os mando un beso enorme. Vamos a comenzar. Para que veáis un poquito cómo está el tema, os voy a poner este artículo de El Televisero. El Televisero tiene bastante corte carasquista, no nos vamos a negar. Entonces me gustaría dos segundos poneros esto y relatarlo para pasar al vídeo y las fotos. Dice, la prueba que arroja luz a los sospechados sobre Olga Moreno y que está dando que hablar. Olga Moreno vuelve a estar en el ojo de huracán de los medios por las informaciones que circulan sobre su situación sentimental. Olga Moreno está de nuevo en el punto de mira de la prensa del corazón. Y todo por los rumores de ruptura que han ido surgiendo en las últimas semanas con Agustín Etienne. Ya os digo, rumores, bulos, invenciones, teorías, movimientos de la propia pareja borrándose de Instagram y haciendo… ya sabéis a lo que me refiero. Hay que recordar que meses después de la separación de Anto David Flores, tras casi 20 años de matrimonio, la sevillana encontró de nuevo el amor en el representante de famosos. La que fuera ganadora de supervivientes 2021 lo gritó a los cuatro vientos pese a jugar al despiste en un primer momento. A golpe de exclusiva y talonario reveló que había comenzado una incipiente relación con Agustín el año pasado. Me hace muchas gracias porque dice aquí a golpe de exclusiva y talonario. Y este medio, o ya os adelanto que era muy defensor de Sálvame, de Rocío Carasco, etc. Entonces, echar en cara a otra persona, tema dinero y exclusivas me parece impresionante. La vida amorosa de Olga Moreno y Etienne no ha tenido apenas seguimiento en estos meses, pero lo cierto es que en noviembre saltaron la palestra de nuevo al elucubrarse con una supuesta crisis de pareja o incluso una ruptura. El movimiento sospechoso que apunta a esta hipótesis es que se dejaron seguir en Instagram. Es lo que os he comentado. Se lanzaron muchas teorías y muchas situaciones y claro, el tema de Instagram lógicamente alimenta la polémica. Vamos a ir ya con el vídeo y con las fotos, pero antes deciros que unas semanas después de empezar a airearse esos rumores, los reporteros de Europa Press les han captado en un conocido restaurante de Madrid. Una cena romántica que vendría a despejar las dudas sobre si continúan juntos o no. La citada agencia recoge que se trató de una acalorada conversación en la que parecían estar debatiendo sus diferencias. A la salida de ese popular restaurante se les fotografió con semblante serio, pero manteniendo la conversación. Vamos ya con las imágenes, ¿vale? Estas serían las fotografías en el artículo de Europa Press, que es lo que en el artículo del televisero mencionaban. Vamos a poner el vídeo, ¿vale? Pero estas serían un poquito las imágenes, algunas de ellas. Vamos a poner todas para poder ver el vídeo, pues aquí estarían cerrando. Lo importante es ver los gestos cuando está el vídeo, porque ahí puedes ver que sí que es cierto, pues que estarían debatiendo algo. No tiene por qué ser sobre su pareja, puede ser sobre otro asunto. ¿Veis? Siempre pillan... Cuando pillan así unas imágenes como que están serios, tenéis que tener en cuenta que es muy fácil captar justo una imagen y poner la que te interesa para que encaje con tu argumento. Entonces, ¿a poco te puedes fiar al cien por cien? Tienes que ver el vídeo y si no sabes la conversación, pues está complicado. ¿Veis? Aquí otra imagen, aquí con el vino, sonriendo un poquito con la botella de vino, ¿vale? Tomándose una copa, aquí salen, dices semblante serio. Claro, pues escoges justo la captura que te interesa, ¿no? Que a lo mejor sí que están serios y han discutido, pero a mí me extraña bastante. Simplemente les cogen en el momento idóneo, ¿no? Vamos a ver el vídeo. Yo ya os digo, no os puedo asegurar si han discutido, si no han discutido, no lo sé. Simplemente os voy a poner el vídeo, ¿vale? Tienes que estar atentos, a ver si se ve perfecto en pantalla. Atentos. ¿Vale? Aquí, pues está, lógicamente no hay sonido, porque no hay sonido, ¿no? No tienen un micro dentro del bar. Sí que es cierto que están aquí comentando, ¿no? Pero no es que no es una conversación que se estén riendo, por lo menos no vemos a Olga reírse. Agustín, es cierto que no se le ve la cara de frente. A mí más que una discusión, me parece como que Olga le estaría trasladando algo. Y Agustín, pues asiente y niega. Si fuese una discusión, Agustín también le veríamos hablar, ¿no? Me refiero a hablar de contestar, gesticular. Oye, por yo, para arriba o para abajo. Aquí parece que está hablando, pero está hablando de movimiento. O sea, no... Yo no lo veo una discusión. Ojo, que lo mismo estoy equivocado y sí han discutido sobre la pareja y se ha liado muchísimo. Vosotros supongo que en comentarios ya me estaréis diciendo. ¿Vale? Vemos a Olga, la hace en un primer plano como dando a entender que... Pues eso, que estaría enfadada, ¿no? Ahora os voy a leer una parte de un artículo de Europa Press para profundizar un poquito en la noticia. No sé cómo lo estaréis viendo vosotros. La verdad que os estoy deseando publicar el vídeo y leer los comentarios para ver qué opináis. ¿Vosotros creéis que están discutiendo de la pareja? O puede ser de cualquier otra cosa. No tiene por qué ser una discusión de pareja, ¿no? Que no lo sé. Ojo, que puede ser. Este es el vídeo. Mientras me ponéis vuestras opiniones, quiero... Ya os digo que... A ver, perdón. ¿Dónde estaba? Quiero... Mira, aquí directamente lo vamos a ver. A ver si leeros esto para profundizar. Mira. Tras un año de relación, la noticia de ruptura, el pasado mes de noviembre, de Agustín Etíloga Moreno, nos sorprendía a todos debido a la estabilidad de la pareja que había logrado conseguir en los últimos meses. Ya puedo decir que estoy con un hombre tal, pero es que no se confirmó la ruptura. Lo único que pasa es que se dejaron de seguir en redes sociales. Después creo que Olga hizo un artículo. Entonces puede ser una estrategia para hacer y vivir un poquito de los artículos de prensa, que es totalmente legítimo. No confirmaron la ruptura. Tan solo unas semanas después de esta noticia hemos podido ver de nuevo juntos a Olga y Agustín en un conocido restaurante de la capital en el que ambos compartieron cena y mantienen un ambiente lo más relajado. Claro, es que en un lado dicen de lo más relajado y en otros dicen una brutal bronca. Bueno, no brutal, pero como que había una discusión. Aunque la pareja ha disfrutado de su historia de amor alejados del foco mediático en los últimos meses, la noticia de su ruptura los volvía a situar en el punto de mira. A falta de confirmación oficial, la pareja había dejado de seguirse en sus respectivos perfiles de Instagram, aunque en este caso Olga había preferido conservar las fotografías en las que aparecía junto al representante. Agustín ya sabéis que las borró. Este nuevo encuentro de la pareja podría superar un acercamiento entre ellos, confirmando así una posible reconciliación y es que durante toda la velada la pareja compartió una calorada conversación en la que aparecían estar debatiendo sus diferencias. Claro, parecía que estaban debatiendo sus diferencias o estaban hablando, yo qué sé, del Madrid-Barça. Es que no lo sabemos, simplemente es un vídeo. A pesar de esto, las miradas de complicidad y entendimiento entre ellos fueron más que evidentes durante el encuentro. Tras varias horas en el interior del restaurante, la pareja se marchaba disfrutando de un agradable paseo en el que Olga aprovechaba para echarse un piti. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de esta situación? Yo ya os digo que estoy deseando leeros en comentarios para ver qué opináis. Desde aquí os mando un beso enorme y un saludito.